Pero que chula Pero que chula Pero que chula Yo le dije a mis amigos Lo bueno que ella está Pero cometí un error Y me la quieren quitar Pero cometí un error Y me la quieren quitar Pero que chula Pero que chula Está mi novia Pero que chula Pero que chula Pero que chula Está mi novia Mi novia es una mujer Mirena muy buena moza Mi novia es una mujer Mirena muy buena moza Que no la ves carnosos Ay que preciosa Que no la ves carnosos Ay que preciosa Pero que chula Si Pero que chula Ay Dios Pero que chula Está mi novia Pero que chula Quieren quitar Pero que chula Ay si Pero que chula Ay Dios Pero que chula Está mi novia Pero que chula Pero que chula Pero que chula Está mi novia Si a mi novia la molestan Por lo buena que ella está Si a mi novia la molestan Por lo bonita que está Yo le digo a mis amigos Voy a pelear Yo le dije a mis amigos Voy a pelear Pero que chula Ay si Pero que chula Ay Dios Pero que chula Está mi novia Pero que chula Pero que chula Pero que chula Está mi novia Yeah Amiguita No te desiguen a esos muchachos Yeah Vamos Palo, palo, palo Palo en la cabeza Al que toca a mi novia Yo le voy a dar Palo, palo, palo Palo en la cabeza Al que toca a mi novia Yo le voy a dar Palo, palo, palo Palo en la cabeza Al que toca a mi novia Yo le voy a dar Palo, palo, palo Palo en la cabeza Al que toca a mi novia Yo le voy a dar Oye, nada de nuevo Con bien la cabeza Gracias por ver el video